Caroline Fahundo es nuestro asistente social que se sume también a esta conversación porque hizo la evaluación socioeconómica de ambos y tiene algunas noticias que entregarlas que pueden ayudar quizás a que esta relación se haga más fácil porque cuando uno tiene muchas preocupaciones la cosa se complica más sobre todo cuando hay preocupaciones que tienen que ver con el aspecto económico de una familia que está empezando y en ese sentido Caroline tú hiciste esta evaluación Sí, bueno, el caso de Rubén está trabajando con contrato de trabajo hoy día y tiene sus liquidaciones de sueldos, está en promedio de 350 mil pesos y está aportando, tiene algunos comprobantes de algunos depósitos o transferencias que ha hecho a Katherine en este caso Ella trabajaba con él en la misma empresa pero el minuto que quiso cambiarse de sección firmó su carta de renuncia y se dio cuenta que estaba embarazada por lo tanto perdió todos los beneficios que tenía respecto a su trabajo por eso nosotros nos comunicamos, ella hoy día es mamá, tiene un niño de dos años y ahora este bebé de dos meses y nos comunicamos con la municipalidad de Cerrillos para que pudieran ayudarla a mejorar su condición porque vive en una casa arrendada, su madre separada, tiene un hermanito como de 11 años y ambas están desempleadas y con las pensiones respectivas de los padres de estos niños por lo tanto la situación familiar con un bebé es complicada La municipalidad de Cerrillos a cargo de su alcalde Arturo Aguirre Lo conoce Sí, ella parece que lo conoce y él nos dijo estamos encantados de poder ayudarla, vamos a ir a verla la asistente social del departamento se comprometió Elizabeth, una colega de allá a ir a visitarla, ayudarla en pañales, en mejorar la habitabilidad de la casa y también para postular a este grupo familiar a una vivienda definitiva sobre todo el de Katherine porque ella requiere una casa más definitiva Estamos hablando de grupo familiar compuesto por Katherine y sus dos hijos sus dos hijos, pero ella vive hoy con su madre y con un hermanito de 11 años y arriendan una casa que es Cerrillos Ah ya, te estaba hablando, todo ese grupo familiar Y la madre también arrienda su departamento Claro, pero el tema del arriendo del departamento sirve para paliar un poco el arriendo de la casa de Cerrillos porque en el fondo un departamento era mucho más pequeño pero eso no tiene nada que ver, en el fondo la municipalidad igual les va a ayudar También Carmen Gloria conseguimos una entrevista de trabajo para Katherine para justamente mañana a las 11 de la mañana en una empresa para ser telefonista Maravilloso, ahora tenés que arreglárselo así con los tiempos de... Sí, son turnos rotativos así que probablemente ella tiene que ver ahí en el fondo si le conviene de acuerdo a la distancia y de acuerdo a las condiciones del bebé Y las necesidades también O sea, ideal amamantar al hijo, cierto... Es lo mejor Es maravilloso, una serie de beneficios para usted, para el niño, etcétera, etcétera Pero lamentablemente a veces se vuelve un requisito esencial sobrevivir y poder tener el tiempo para amamantar un hijo que debiera ser un derecho se vuelve un privilegio y esa es la triste realidad en la que viven muchos chilenos Así que nos vendamos los ojos, nos tapemos los ojos para decir Señora, que es en la casa los próximos seis meses, como dice el postnatal porque quizás hay una prioridad que es sobrevivir Y claro Para la olla Y mantener un bebé es carísimo porque tiene que subvencionar pañales, controles médicos, etcétera Entonces ella también... La infección que tiene es muy difícil también Y además ella necesita este trabajo para poder paliar los gastos y las necesidades de dos hijos que tiene Exactamente, esa es la realidad Ya pues, buenas noticias entonces Sí Ya ¿Algo más que aportar en eso? Eso más, después yo le doy todo anotadito donde tiene que ir, donde se tiene que presentar y con quién tiene que ir a hablar mañana ya también con la Municipalidad de Zarello Maravilloso Y es más que eso nomás, pues harto Gracias Carolina Muchas gracias Toda aporta, aporta Toda aporta, aporta Así es Su hijo Hija o hijo 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 ¿Fue reconocido por alguien? Por mí no Ya Toda tiene mis apellidos invertidos ¿Y por qué se los puso invertidos? Porque no quería ponerle mi primer apellido Y en el mismo registro civil me dijeron que podía ponerlo invertido y... Mire que gran ocurrencia del funcionario del registro civil Dios mío Ya El caballero es el padre biológico y usted lo tiene claro Y usted también lo tiene claro y déjese de andar con enreditos raros Es su hijo Claro Para ir a reconocer al niño, basta que usted se acerque al registro civil con su cédula de identidad Así es Sería bueno que fueran los dos y así empezaran a quizás conversar Van a tener que conversar Es el padre de su hijo Si no le gusta, y se lo voy a recordar y se lo voy a reflejar en la cara para que no le vuelva a pasar Piénselo antes Sí Por eso que cuando uno conoce a un hombre, se lo digo de mujer a mujer, uno se toma su tiempo Porque si tiene un hijo con ese hombre, lo va a tener que ver el resto de su vida La misma palabra que me dijo mi mamá y yo estaba así Pero segunda vez, ¿qué le pasa? Sí ¿No le pase una tercera? No Por favor, espero que no No, ¿cómo que espero? No quiero Es una decisión Si no quiere, tómese su tiempo Yo no le estoy diciendo que no tenga sexo, que vaya a rezar el... No, señor Acuéntese con quien quiera las veces que quiera y páselo todo lo bien que a usted se le ocurra Cuídese Sí Compre condones, tome pastillas Cuídese Y cuando esté segura de la relación que tiene, que uno nunca está 100% segura Porque lo dije al principio Uno puede tener 10 años de relación con alguien y el año 11 se termina Nada la asegura, pero disminuye el riesgo Que por lo menos en el minuto en que usted tome la decisión En ese minuto sepa con quién está tomando esa decisión A quién está transformando en el padre de su hijo Y no que tenga, como en este caso, que descubrir después que su hijo nació, quién es el papá ¿Cómo será este caballero con el que quise la guagua? Claro, no, si igual hubo un momento... Lo mismo para usted, si este tango lo bailaron los dos, señora, así que no se me suba por el chorro Porque usted también debió haberse protegido, debió haber comprado condones, debió haber pensado, debió haber analizado También se transformó o transformó en madre de su hijo a una perfecta desconocida Así que no se me suba por ningún chorro Ya, se va al registro civil con la cédula de identidad y reconoce a su hijo Paralelo a eso, nosotros vamos a preparar en notaría Porque va a ir al registro civil y necesitan mañana en la mañana Antes o después de la entrevista de trabajo, se va al registro civil Vamos a preparar un acuerdo De alimentos y régimen comunicacional y directo con su hijo Sin ningún problema Alimentos, ¿cuánto debemos indicar en el acuerdo que usted se obliga a pagar? 120 mil pesos Ok, 120 mil pesos mensuales Relación directa y regular Su hijo tiene dos meses Por lo tanto, la relación con su hijo debe ser por un par de horas Fin de semana por medio en la casa de la madre Por la corta edad que tiene el niño Cuando el niño tenga más edad, por supuesto Y en la medida en que lo conozca también a usted Por supuesto que lo ideal es que llegue a pasar fin de semana por medio con usted Y ojalá también un día de semana Vacaciones de invierno, vacaciones de verano, etcétera, etcétera Pero ahora estamos hablando recién de un niño de dos meses Que necesita tomar pecho, me imagino cada cuatro horas No sé, o a libre demanda, no tengo idea Pero está muy chiquitito Entonces es imposible que se lo lleve usted el fin de semana Porque hay una necesidad biológica que usted no puede cumplir con el niño Tiene que ser en la casa, ¿cierto? No, lo pregunto porque lo que pasa es que mi hijo tiene, cuando nació, tuvo hospitalizado una semana Por una infección que le dio al... Con mayor razón tiene que ser en la casa Si está el niño con un estado de salud delicado y es chiquitito y toma papá cada cierto rato Tiene que estar en la casa Entonces lo ideal sería que fuera, por ejemplo, todos los sábados O el día que usted quiera, un par de horas en la casa Sí, yo no tengo ningún problema con eso ¿Qué día puede? Yo necesito sugerir algo Lo que pasa es que necesito que sea fin de semana por medio cuando mi otro hijo no esté Ya, ¿cuál? Este fin de semana puede ser ¿Partiendo este fin de semana por medio o partiendo este fin de semana? Vamos a fin de semana por medio entonces Partiendo este fin de semana Ya ¿Sábado y domingo o solo un día? Sábado y domingo Sábado y domingo Sábado y domingo ¿A qué hora? ¿Entre qué hora y qué hora? Me acomoda en la tarde, si no tan tarde ¿Entre 4 y 6, por ejemplo? Entre 4 y 6, ningún problema Entre 16 y 18 horas, sábado y domingo por medio Partiendo este fin de semana Y pensión de alimentos de 120 mil pesos mensuales Que va a tener que depositar en la cuenta que el tribunal va a ordenar Mañana, a más tardar Pasado mañana, van al registro civil y le reconocen a este niño como hijo suyo En la semana siguiente Nuestra producción los va a llamar para que concurra la notaría A firmar este acuerdo De alimentos en relación directa y regular Se presenta al juzgado de familia Autorizada por el tribunal Es una sentencia judicial Que debe cumplirse tal como se ha acordado Y si alguno de los dos No cumple El otro tiene el derecho A exigir su cumplimiento Obligado a través del tribunal Y todas las medidas de apremio que establece nuestra ley Acogía la demanda De la forma en que hemos acordado Que les vaya bien Que se aprendan a conocer A respetar Y a tener en consideración Porque se van a seguir viendo el resto de sus vidas Este caso A uno le cuesta tomar a veces La real dimensión de lo que significa Tener una relación sentimental con una persona Si uno no toma los resguardos No asume la responsabilidad que esto implica Puede llegar a tener con una persona Que pensó que iba a ser una casualidad en la vida Una relación hasta la muerte En uno salud dental Queremos verte sonreír Presentó La jueza